¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal el día de hoy. Estoy muy contenta de poderles compartir con ustedes esta rica receta que ahorita es muy tradicional que muchas personas las hagan en sus casitas que es la capirotada. Y pues obviamente vas a ocupar el pan. El mío ya viene tostado pero si el tuyo no viene tostado entonces lo querrás tostar en la estufa. Está bien si lo haces. Al igual voy a ocupar un poco de pasa. Cacahuates y queso cotija. Ustedes les pueden poner cuánto más o menos de cada ingrediente. La verdad es todo a su elección. Y pues aquí nomás hice el jugo ese que se mira que es el piloncillo. Es dos litros de agua con cuatro piloncillos y dos barritas de canela. Y pues aquí traté de acomodar mi pan como mejor pude. Básicamente nomás estoy usando una charola creo que es 9 por 13 pulgadas. Y como les digo nomás tratando de acomodar lo mejor que pudiera. Y pues ya después le voy a agregar el piloncillo. Aquí en esta taza medidora tengo solo cuatro tazas que es igual pues a un litro. Y ya después le agregué el otro litro de piloncillo. Ya que esté bañadito entonces le vamos a agregar los cacahuates, las pasas, el queso. Unas personas al igual le ponen banana, le ponen coco rallado. Le pueden agregar hasta granola. Hay muchas cosas que a gente le gusta ponerle. También mire unas personas que le agregaban chispas de chocolate. Pero yo honestamente creo que ya está lo suficientemente dulce para agregarle chispas de chocolate. Aunque si se escucha muy rico pero digo en lo personal me encanta el dulce pero me empalaga también fácil. Y después ya que le agregué el queso le voy a agregar la siguiente capa de mi pan. Y pues de aliguano más atrás de acomodarlo lo mejor que se pueda. Es prácticamente, está muy fácil de hacerlo, la verdad se los recomiendo que lo hagan, queda deliciosa. Ya que hayan acomodado el pan al igual lo van a empezar a mojar y a repetir el mismo procedimiento que con las pasas y todo eso. Prácticamente nomás se lo van a poner. Como les digo, ustedes háganlo a su elección. Si no les gustan las pasas, no le agreguen pasas, agreguenle algo más. O si les gusta muy poquito el cacahuate, nomás agreguenle poquito. Como les digo, todo es opcional y cantidades. Por eso no se las doy esta vez, simplemente porque depende que tanto te guste cada ingrediente. No se si les dije, pero el piloncillo lo derrito junto con el agua en la estufa con la canela. Perdonenme, no se que paso, se me borro ese clip. Es precisamente por el cual no tengo esa parte del video. Pero es prácticamente lo que hago, derrito el piloncillo junto con la agua y le agrego la canela. Y espero que se derrita y empiece a hervir y ya la apago. Y pues con la canela que tenía, que me quedó básicamente, se la agregué arriba de la charola, del pan básicamente. Y lo llevé al horno a 350 grados por 30 minutos aproximadamente. Y pues así de fácil es de prepararlo, queda súper suavecito. Y todos los olores así se concentra, queda muy rico. La verdad se los recomiendo, queda deliciosa. Lo espero y la preparen, la verdad. Y si sí lo preparan, no olviden compartirlo conmigo. Lo pueden compartir en Cookpad o en el grupo de Facebook por si les interesa. Y pues muchos me han preguntado qué tengo que hacer para que una foto mía salga, una foto de lo que yo preparé salga en un video. Como han visto, subo sus trabajos aquí. Lo único que tienes que hacer es compartirla conmigo y yo lo subiré en un video. Y pues sí, yo los veo hasta la próxima vez. Espero hoy les haya gustado. Si sí les gustó, no olviden compartirlo con sus seres queridos. Y pues sí, adiós. Bye bye.